¡Hola Mónicos y Mónicas! ¡Bienvenidos un domingo más al canal! Si acabas de llegar, pues bienvenido, bienvenida, mi nombre es Mara y hoy os traigo otra bonita colaboración con mis chicas Simmer. Así que pues os voy a contar un poquito quién ha propuesto el reto. En esta ocasión ha propuesto el reto Gamer Cookie y ella nos propuso hacer una casa de muñecas inspirada en Vida en el Pueblo. Así que te invito a que te quedes a ver el resultado final y que veas cada detallito de esta construcción. Pero antes voy a contaros un poquito los requisitos que Gamer Cookie nos puso por si vosotros queréis recrear también este reto. Y bueno, si lo hacéis, pues utilizar nuestro hacktack chicas Simmer para que nosotras veamos vuestras bonitas construcciones. O escribirnos en nuestras redes, que nos hará mucha, mucha ilusión ver vuestras casitas de muñecas. Y ahora sí chicos, pues Gamer Cookie, ella nos proponía al principio que solamente usásemos el contenido del pack y que además construyésemos esta casa también en Villagallina de la Bolsona, creo que se llama. Es que siempre me confundo con el nombre. Pero para los que no tuvieran este pack, ella dijo que se podía usar CC e incluso hacer la casa en algún otro barrio que fuera parecido a este. Pero viendo que el pack era un poquito escaso, luego nos dio facilidad para usar otros packs. Las condiciones que sí que no podíamos cambiar eran, por ejemplo, que teníamos que hacer cuatro habitaciones, matrimonio infantil, adolescente y la de invitados. El cuarto de baño o la cantidad de cuarto de baños que cada una quisiera hacer. Una sala de estar, el comedor y la cocina. Y en la zona exterior éramos totalmente libres de poner lo que nos gustase, así que bueno, pues yo no soy muy buena con los exteriores, pero bueno, más o menos. Ahora os enseñaré cómo ha quedado con más detalle y cómo yo lo he planteado, ¿vale? Así que bueno, vamos a ver la casita. Como veis, la casa es así, tal cual habéis visto en las cinemáticas. La zona exterior, la primera planta es de roca, o sea, de piedra y luego pues también lleva como láminas de madera. Esto de aquí sería el frontal, la entrada de la casa. Por eso esta hoja de acá tiene la entrada, ¿vale? Y esto de aquí, pues evidentemente es la parte trasera. Con su garaje, su zona aquí de tierra, etc. Y bueno, pues la idea principal de la casa era, pues como las casas estas de antes, así más rústicas, las de muñecas me refiero, que iban sobre una base, pues eso es lo que yo he intentado reflejar aquí. No sé si habéis visto el vídeo anterior que hice de la casa de muñecas y era solamente como la estructura y ya está. Pero en esta ocasión, bueno, pues en mi mente yo quería reflejar que la casa al cerrarse quedase como sobre, pues eso, una especie de base que simulase las zonas de atrás, o sea, delanteras, las zonas exteriores. Lo siguiente que os voy a enseñar por aquí es la cocina. ¡Ay! La cámara me traiciona. Vamos a bajar todo esto. Y como veis, la cocina, pues sí que he intentado mantener lo que GamerCookie nos propuso, que era usar principalmente las cosas del pack, porque, bueno, pues tiene una cocina campestre chulísima. Y, bueno, pues como veis, he puesto aquí una zona de almacenaje con los botecitos, no sé, yo me imaginaba como las casas de antes, las casas de campo de nuestros abuelos, que tenían como esas baldas con, pues con las mermeladas y esas cosas así. Y eso es lo que he querido, lo que he querido reflejar en esta cocina. Lo siguiente sería, pues, el recibidor, la entrada, que como veis tenemos visita. Estos se han autoinvitado aquí a la casa, que por cierto, la casa la encontraréis en mi galería de Losin, buscando, o buscándome más bien por mijgami90, o si no podéis, decírmelo y yo os paso el enlace para que vosotros tengáis esta casita. Algo bueno de esta casa es que si no queréis que sea así abierta, pues directamente cogéis lo que es, os metéis en el modo de construir y lo cerráis completamente y es una casa totalmente funcional para vuestros sim. Así que no tendréis problema ninguno de usarla. Bueno, pues aquí, para mantener esa temática, pues le he puesto también, como mucho, como veréis, columnas, la zona esta de aquí de la madera para que simule un poquito más, pues esas casas así rústicas. Y bueno, mucha columna de madera, paredes de piedra, bueno, yo creo que más o menos viene pareciendo, ¿no? Viene pareciendo una casa rústica. Sí que me acabo de dar cuenta que aquí tengo esta columna que no sé por qué se me ha subido, la jodía. Señora columna, ¿qué hace usted ahí? Vamos a poner otra. Vale, pues ya tenemos la columna. Vale, lo siguiente, si venimos hacia la derecha, es el saloncito, que como veis, pues sigo manteniendo esa temática con el mobiliario y alguna de las cosas de este pack. Y bueno, pues, no sé, es sencillito. Yo creo que es muy rústico, ¿no? Sí que he metido un poquito de color, por ejemplo, he jugado con distintas tonalidades, como añadiendo tonos verdes, el rosa, la alfombra. Pues no sé, aquí le he hecho como un rinconcito con este mueble y le he puesto unas baldas y el típico reloj. Y bueno, pues creo que no ha quedado mal. Vosotros me diréis en comentarios qué os ha parecido esta casa. Y ahora, pues como veis, en esta planta tenemos la cocina y el salón, pero nos falta el comedor. Y el comedor está justo aquí, al volver. La verdad es que aquí, pues también he jugado un poquito con las tonalidades. También he puesto sillas de diferentes modelos y estilos. Y bueno, pues también he añadido una chimenea. Y el suelo lo he puesto de este como de terraza. Sí, es como el suelo de terraza, ¿no? Y bueno, no podía faltar pues los típicos detalles del pack, ¿no? O sea, el conejito, las macetas estas, que son así como más campestres. Las vitrinas, que la verdad es que son cosas... Yo este tipo de decoración, si habéis visto mis casas, no las suelo usar. Pero tengo que decir que jugando así con todo un poco queda muy guay. Y aquí, que se supone que sería como la salida a la zona de atrás. Pues he puesto distintas baldas aquí con la regadera. Una maceta aquí, que creo que esta es de la lavandería, del pack de lavandería. Y bueno, pues la zona de colgar los abrigos. Y ya, pues si salimos, aquí encontraréis el telescopio este nuevo. Que no sé si lo descargáis posiblemente, si no tenéis el pack os desaparezca. Pero lo bueno de esta construcción es que la he hecho completamente sin CC. Así que no vais a tener problema ninguno. En teoría, no os tiene que desaparecer nada. Y si seguimos aquí, hacia la zona de tierra. Pues aquí le he metido un poquito también así más de decoración. Le he puesto más plantitas. Le he hecho así como una zona aquí de... Pues de esto, ¿cómo se llama? ¿De hiedra? Pues de hiedra. Y le he puesto detallitos, ya está. Como veis, aquí tenemos a Johnny esclavizado, lavando la ropa. Aunque he puesto una lavadora. Que la lavadora la he puesto. De hecho, no sé por qué está lavando ahí la ropa. Porque la he puesto en este rincón. Quería utilizar el hueco de la escalera. Y he dicho, oye, pues... Qué mejor que aprovechar ese hueco poniendo una lavadora. Porque en esta casa no he puesto... No he hecho una zona de lavandería. Así como en exclusiva. A ver, vamos a saludar aquí a esta gente. Ah, bueno. Johnny es que está entretenido. Amistoso. Venga. Y ahora vamos a subir a la planta de arriba. Que es la segunda. En esta segunda planta yo he enfocado esta habitación como si fuera la habitación de invitados. Y entonces, bueno, pues... Pues he utilizado, como veis, tonos así como más blancos, verdes... No sé, como que le da así más luminosidad a la habitación, ¿no? Sigue teniendo como ese estilo. Ha sido un tanto rústico. Pero como que le da... Le da... No sé. Le da algo. Y aquí, pues tiene su propio baño. Que le he puesto, pues eso. Lo básico. A ver si puedo. La bañera, el lavabo, el váter... Poco más. Vamos. A ver, ¿qué más? Pues aquí en los pasillos... En los pasillos... Como veis, los he rellenado así un poquito. Le he puesto macetas. Aquí he hecho como un rinconcito con unas sillas, tal. Que la verdad es que yo no lo pondría en ninguna otra construcción. Pero tengo que decir que esta... Pues me ha gustado como ha quedado. Y aquí tenemos el otro baño. ¿Vale? Que la bañera la he puesto así como sobre una plataforma. Y como veis, está más abierto. Porque bueno, imaginarse que es una casa de muñecas. Y entonces tú tienes que meter el brazo. Y poder jugar con tu muñeco por ahí. Pero vamos, que si descargáis esta construcción. Solamente tenéis que cerrar paredes. No hay problema ninguno. Todo es totalmente funcional. Y pues nada. Pues aquí he usado tonos más azulados. Siempre usando pues los muebles que tenía este pack. ¿Vale? Y aquí pasaríamos a lo que viene siendo como la habitación juvenil. O de niño, ¿no? O bueno, de niño no. Me refiero de niña. Diría que de entre unos 8, 9, 10 años. Hasta a lo mejor unos 15. Podría servir. Y nada, pues lo típico. Aquí sí que he jugado pues más con tonos rositas. Más pastel. Y le he puesto un poquito de desorden. Pero nada, muy sencillito. ¿Vale? He hecho aquí un rinconcito de lectura. Vale. Vamos a pasar a la siguiente planta. Y la siguiente planta es esta. Y aquí ya esta planta es como más exclusiva. Porque es la habitación matrimonial. Que sí que comparte un dormito. O sea, un baño, perdón. Con la habitación infantil. Y bueno, pues aquí he usado los muebles del pack. Si es que no podía... No quería utilizar muchas cosas que no sean de este pack. Para mantener pues lo que ya nos propuso desde un principio. Así que bueno, pues nada. Con su chimenea, la maceta. Y pues eso. Una decoración sencilla. Y aquí pasamos a un baño. Que es exactamente igual al otro. Lo único que cambia son las tonalidades. ¿Vale? Y aquí pasamos pues a la habitación de bebé e infante. Tiene lo esencial, ¿no? La cunita, la camita y juguetitos. Pues ya está. No hay más. Y si subimos a la última planta. Es la planta pues última ya. La que da al artillo. Y esta planta pues no tiene nada más que una habitación de enredos. Pero vamos. Que esto aquí se puede hacer un cuarto más. Pero yo he querido usarlo así como rollo almacenaje. Y por eso pues está el pino. Que si lo de Halloween. Cajitas por aquí. Un montón de libros. No sé. Para dar esa impresión. Y bueno chicos. Esta es toda la casa. Espero que os haya gustado. Si es así pues decirme en comentarios. Que os gusta o que no os gusta. Y que le habríais hecho a vosotros. Y nada chicos. Pues que os dejo ya. Que espero que os haya gustado el vídeo. Si has llegado hasta aquí pues muchas gracias. No olvides ver los vídeos de mis compañeras. Que los links los encontraréis como siempre. En el cajón de información. Así que ir a ver sus maravillosas construcciones. Porque seguro que también son una preciosidad. Y dicho esto. Pues me despido. Hasta luego.